Hola amigos, como les va? Espero que bien, el día de hoy se acaba de anunciar la secuela oficial, del fangame, Six Nights at Zaftero 2, el creador puso 3 imágenes, bastantes interesantes, que ahora les dejaré en pantalla, sin duda este juego saldrá en verano de este año, así que nada solo nos queda esperar, bueno yo me despido, nos veremos en un próximo video.